Son los doce refugiados que el Papa se ha llevado hoy a Roma. Son tres familias sirias y seis de ellos son niños. Aquí los ven esperando antes de partir de la isla de Lesbos. Y aquí van a ver el momento de su llegada. El Vaticano se hará cargo de su manutencia. La presencia del Papa en Lesbos ha servido para llevar de nuevo el drama de los refugiados a la primera plana. Ha pedido soluciones a la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Antonio Pelayo ha vivido esta intensa jornada junto al pontífice. Francisco definió hoy por la mañana este viaje como un viaje triste. Y lo ha confirmado regresando a Roma diciendo, ha sido para mí una jornada terrible. Era como para echarse a llorar. Pero ha sido también un viaje de un gran impacto mundial por la condena de la indiferencia global sobre la tragedia de los refugiados. Llevarse a Roma tres familias sirias no ha sido un gesto demagógico, sino un impulso para que los países europeos, todos los países europeos, venzan sus miedos y abran sus puertas. Son doce sirios, entre ellos seis niños, embarcando hacia una nueva vida. El Papa, que suele comentar en pleno vuelo los asuntos más relevantes con los periodistas, ha querido dejar bien claro que la acogida de estas personas solo responde a razones humanitarias. Todo está en regla. Los refugiados vienen con sus documentos y los tres gobiernos, el de la ciudad del Vaticano, el italiano y el griego, han inspeccionado todo y los tres han dado su visto bueno. El Papa ha mostrado los emotivos dibujos de los niños refugiados. Aquí se ve a un niño ahogándose. Estos pequeños te llegan al corazón. El objetivo del pontífice ha sido dar ejemplo y recordar a los gobiernos europeos su compromiso de acoger a los inmigrantes. Nunca debemos olvidar que los emigrantes no son estadísticas, ante todo son personas que tienen rostro, nombre y vida propia. Este es uno de los mensajes que Francisco ha dejado en su visita relámpago a la isla de Lesbos. Cinco horas llenas de intensidad en las que el Papa ha sentido en primera persona el sufrimiento de los refugiados. Junto a los líderes de la Iglesia Ortodoxa, el Papa ha firmado una declaración conjunta en la que piden valentía al mundo para afrontar este drama. Inmigrantes que ahora esperan que esta visita sirva para desbloquear su viaje al norte de Europa en busca de una vida mejor. En Lesbos, sus habitantes llaman a este lugar el vertedero de la vergüenza. Este cementerio de chalecos está en un lugar apartado de la isla. Forman, sin quererlo, un gigantesco monumento a las víctimas del actual éxodo de refugiados, ya que muchos de los que han llevado esos chalecos han perdido la vida. El Papa se marcha después de dar un tirón de orejas a la comunidad internacional y en Grecia se quedan miles de refugiados que esperan desde hace meses la solución a un problema cada vez más grave. Solo en lo que llevamos de año han llegado a Grecia más de 150.000 y cerca de 700 han muerto o desaparecido durante la travesía. Nos lo cuenta Leticia Álvarez. En este centro de Moria viven detenidos más de 3.500 refugiados que no saben si van a ser devueltos a Turquía, ante otras cosas, porque el sistema de asilo está colapsado. El Papa Francisco ha visitado esta isla de Lesbos, se ha llevado a tres familias sirias, pero el resto, tanto los detenidos como los que esperan en la península, más de 50.000, no saben qué va a ser de su futuro.